Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos Desde hace un tiempo me he dado cuenta, según lo que me están diciendo, que soy un homófobo, un retrogrado y un intolerante. Es algo curioso que yo nunca me haya considerado una persona ni homófoba, ni retrograda, ni intolerante. Es que todo eso ha venido por desaprobar algunas actitudes, acciones y comportamientos del colectivo homosexual. El problema es que les lastima y les ofende que yo opine. Ellos son aquí ese colectivo que está defendiendo los derechos de expresión, pero cuando alguien va en contra de sus prácticas o pensamientos es un retrogrado y un homófobo. Quieren que acepte y apruebe a fuerza de puño, insulto y presión social todas las prácticas y actividades que ellos hacen. Y contraataca la comunidad LGBTI con una campaña llamada No Digas Que Me Quieres, que busca, según ellos, contrarrestar los supuestos discursos de odio y violencia por parte de pastores y líderes religiosos. El hecho de que ellos salgan a decirle a todo el mundo que es algo aberrante, imagínese usted que le dijera, ¿no?, su forma de vida es aberrante. Todos sabemos que la iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Desafortunadamente lo que ellos provocan es odio. Lo que ellos provocan es que la gente que lo sigue a ellos, si tenga el derecho, se sienta con el derecho más bien de señalarte a ti por tu forma de vida. Y es que nunca antes iglesia y activistas LGBTI habían coincidido en tantas discusiones en tan poco tiempo. Adopción por parte de parejas del mismo sexo, matrimonio LGBTI, cartillas del Ministerio de Educación, etc. Los debates han ido más allá y han tocado fondo. Ciudadanos con virtudes, ciudadanos con valores, ciudadanos con principios. Y ese es el reto que tiene la sociedad a mediano plazo. Déjeme tocarte más a la ley. ¿Qué hacer con el colectivo LGBT que lo detesta, que lo odia? ¿Usted los mandaría a matar? ¿Hay o no? De lado y lado ha habido ataques y una campaña como la que apenas lanzan esta semana, en vez de suavizar el debate, lo agudiza. Usted no se imagina la cantidad de veces que me tocó debatir en la universidad y en el colegio defendiendo mis posturas porque se genera la opinión pública, una nube, de que ustedes tienen la razón y de que nosotros no podemos expresarnos. La libertad de expresión tiene un límite, tiene un límite. Y este límite se fija cuando se vulneran derechos de una comunidad. En este caso de la comunidad LGBTI, nosotros estamos haciendo la exigencia al Estado de un reconocimiento de derechos que nos ha sido negado a través de la historia. Y más en Colombia, una sociedad que fue completamente bipartidista. ¿Usted cree que no hay garantías para ustedes? ¿Cómo que no van a haber garantías para ustedes? Creo que las garantías han sido excesivas para ustedes. Si todo se quedara en palabras, la situación no sería grave. Pero en Colombia, las palabras violentas se materializan en amenazas y muchas veces en muertes. Es preocupante ver y leer que bajo la excusa del derecho a la libre expresión, muchas personas que se autorreconocen como cristianas van por la vida propagando discursos de odio a través de las redes sociales, que finalmente terminan impactando la realidad de las personas de la población LGBTI. Digamos, no es gratuito que a partir de mensajes, tuits de Vivian Morales, del famoso concejal de la familia Marco Fidel Ramírez, se hayan incluso incrementado las violencias hacia personas trans. Y ese es nuestro tema del día. A propósito de la campaña No Digas Que Me Quieres contra los líderes religiosos en Colombia, ¿existe una cristianofobia o ha aumentado la percepción de homofobia en el país? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Buenas noches. Hola, mi nombre es Camilo Barón. Mi opinión acerca de esto es que las comunidades cristianas lo que están haciendo es defendiendo lo que ellos creen. El tema no es que estén tratando de apartar a las personas de la comunidad LGBTI, sino todo lo contrario. Ellos están es como invitándolos a que hagan parte porque no hay ningún tipo de rechazo contra la persona, sino tal vez contra sus creencias o algo así. No es rechazo, sino pues buscarles como invitarlos a que conozcan y demás. Hola, mi nombre es María Paula y creo que ellos ven un problema donde no existe y quieren solucionar algo que no pueden. Varias comunidades se promueve el hecho de que ser gay sea malo, ser lesbiana sea malo, o sea algo malo, o ser no pertenecer a lo normal. Mi nombre es Jessica Buitrago. Yo pienso que cada uno tiene su forma de pensar y su propia opinión y pues hay que respetar. Como ellos respetan, nosotros debemos de respetar a la de ellos. Mi nombre es Jairo. Yo pienso que en las redes sociales no se discrimina a la gente, sino es ellos los que se sienten discriminados. Es cuando uno da un punto de opinión personal o religioso y que no va en contra de ellos, sino que ellos a veces lo toman como si fueran contra de ellos. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Ocho de la noche y cinco minutos y como todas las noches para debatir este tema, dos invitados de lujo. Antes los invito a participar con el numeral partida W, numeral partida W en todas nuestras redes sociales. En primer lugar saludo a Diego Gómez. Diego es activista por los valores cristianos y cofundador de la organización 1H1M. Un hombre y una mujer que defiende los valores de la iglesia y la familia, también es miembro y líder de jóvenes de la iglesia Misión Carismática Internacional. Estudió realización audiovisual en la Universidad Jorge. Tadeo Lozano es director de la serie animada para niños Pequeños Héroes en YouTube. Diego, ¿cómo está? Buena noche. Bienvenido a Partida W. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. De verdad, estamos muy felices de estar acá para dar lugar a este debate y saludamos, por supuesto, a todos los oyentes. Bueno, háblenos de esta serie Pequeños Héroes. No lo había escuchado, no lo había visto. Bueno, gracias por preguntar. Es una serie para niños en 3D, talento colombiano, creado en nuestra iglesia Misión Carismática Internacional. Una de las primeras producciones 3D en Colombia. Es una serie animada totalmente en 3D, 100% talento colombiano. Expresamos nuestros valores para los niños. Cada episodio es de 12 minutos y, pues, es una técnica súper difícil. Tuvimos que aprender en el camino, te cuento. Y, de verdad, que te digo que ha sido todo un desafío para nosotros, pero queremos ponernos a nivel mundial, ¿sí? A nivel competitivo, internacional. Nos ha ido muy bien. Lo puedes ver ahí en los views que, pues, cuando cada uno de los oyentes puede ingresar a YouTube, puede ver que al canal de la canción de Jonás con casi 5 millones de visitas. Ajá, así es. ¿Y 14 videos que han hecho? 14 videos. El canal tiene 8 meses y nos proyectamos hacer un canal que realmente llegue a los padres. Te cuento como cosa curiosa. Nosotros nos ven mucho en México, en Argentina también, en España, y nos han escrito de Brasil, que por favor lo hagamos en portugués. No, pero un éxito total. Aquí estoy viendo el soñador José. Esto es una fiesta. Pedro, el castillo de la verdad. El soñador José, por ejemplo, tiene 2 millones 860 mil visitas. Sí. Pequeños héroes. David, Esther, José y María. No, pues, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos muy orgullosos como colombianos de tener un producto así, 100% acá. Créeme que nos ha tocado estudiar mucho, entonces, de verdad que gracias, gracias por darnos este espacio. Diego, su contraparte es Nixon Padilla. Nixon ha sido activista por los derechos de la comunidad LGBTI. Desde hace 10 años inició en el Polo de Rosa, organización LGBT del Polo Democrático Alternativo. Es fundador del colectivo León Zuleta e integrante del Consejo Nacional de Paz en representación de los sectores sociales LGBT. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Patriótica y Docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Don Nixon, buenas noches. Bienvenido a Partida W. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ti, a la W. Y muy buenas noches a todos los escuchas. Bueno, y el Polo de Rosa, ¿es Polo de Rosa o Polo Rosa? Polo de Rosa. Polo de Rosa. ¿Existe todavía? Es parte de la organización del Polo Democrático. Fue una organización que se fundó antes inclusive de la existencia del Polo Democrático Alternativo. Venía ya con el Polo Democrático Independiente y que hizo parte de esta organización política de izquierdas. Fue la primera organización propia de un partido de la izquierda en América Latina de personas LGBT. Y fue una experiencia maravillosa de las cuales salieron una gran cantidad de activistas que hoy día, cada uno por su lado, va desarrollando la actividad que hoy nos hace con el reconocimiento que tenemos. No, maravilloso. Y bienvenido, Nixon, a nuestro programa. Bienvenido a debatir en Partida W. Comienzo con usted. Ocho de la noche y nueve minutos. No digas que me quieres. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Usted apoya esta campaña? ¿Para qué esta campaña? Mira, la campaña que se está realizando, yo en particular no hago parte de ella, pero apoyo esta iniciativa, tiene que ver un poco con vencer los prejuicios que se desarrollan en la sociedad y que generan una serie de discriminaciones a partir de actos cotidianos en los cuales pareciera que no hay una actitud discriminatoria, etc., pero que en la práctica se realiza. Es decir, no solamente se discrimina cuando se asesina, cuando se excluye, etc., sino también cuando se le niega a las personas ser como son porque tienen que amoldarse a cierto tipo de prototipos para poder ser considerados. Y no solamente le pasa a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, sino también a las personas que tienen, que son negras, que son afrodescendientes, que son indígenas, o personas con discapacidad, en condición de discapacidad, que por solo ese tipo de condición es rechazada de manera a veces bastante caritativas y otras veces de manera un poco más violenta. Pero siempre en el fondo hay un interés de discriminar. 8 y 11. Hay un interés de discriminar. ¿Qué dice Diego Gómez? No, bien. Directamente con una pregunta, Nixon. ¿De qué manera ha sido esa discriminación? Mira, Diego, lo que pasa es lo siguiente. La primera cosa que hay que decir es que la discriminación, no solamente en Colombia, en el mundo, no solamente es para personas LGBT. siempre hay discursos que intentan ser hegemónicos y dominantes mediante los cuales se intenta legitimar cierto tipo de acciones y de actitudes que algunas veces, como dije ahorita, conllevan a legitimar acciones de violencia contra grupos, personas, por unas condiciones específicas. Pero hay otras en las cuales es mucho más sutil, pero también es mucho más violento en la escuela, el bullying, etc. Y esos discursos hegemónicos que se difunden por distintos medios son los que terminan haciendo la vida imposible a cualquier persona. Bueno, yo esperaba de tu respuesta que me dijeras puntualmente qué tipo de discriminaciones se tienen. Yo te digo una cosa, digamos, yo soy miembro de una iglesia cristiana desde hace 10 años. Hay cifras, hay cifras, claro, que se manejan de parte de los LGBTI, donde dice que hay una discriminación. Investigué acerca del asunto y encuentro que en algunos discursos dicen no, es que eso ha llevado a la práctica del suicidio, tenemos registros de homicidio también, pero a veces se suele señalar directamente a la iglesia cristiana como influenciadora de esto. Entonces, creo que pues es algo completamente errado, completamente errado porque se está vinculando principalmente la iglesia cristiana y por eso estamos aquí en este debate y pues desde la práctica yo te digo como líder de jóvenes tengo que ver la necesidad de muchos jóvenes sus problemáticas, el denominado bullying que tú dices, te hago una pregunta, ¿alguna vez te hicieron bullying? ¿de qué te hicieron bullying por ejemplo? ¿de maricón? ¿de que yo no podía estar en un lugar porque ahí estaban eran los machos? ¿qué más quieres? No, digamos, yo pregunto eso puntualmente porque, digamos, todos hemos sufrido algún tipo de bullying, yo te digo, todos hemos sufrido algún tipo de bullying, solo que ahora se siente, se siente... que te digan algo que de pronto te molesta es posible, pero que eso termine excluyéndote de la clase, termine sacándote del colegio, termine pidiendo salir del colegio, lo entiendo perfectamente porque creeme que... eso ya pasa, eso ya pasa el saludo, eso ya pasa... yo te digo una cosa, no te imaginas... no, pero cuando ya te la montan y no te dejan entrar a clase porque eres el gordo, hombre, ahí pasa una cosa distinta. Sí, total, total. Mira, tú no te imaginas la clase de bullying que yo tuve que vivir al decir que yo era cristiano. Entonces, comprendo perfectamente, pero parece ser, parece ser que ahora todo apunta a que solamente es la iglesia cristiana, ¿te das cuenta? Entonces, es bien complicado, es bien complicado entrar en ese sentido atacando solamente y poniéndole cabeza a un monstruo, ¿sí me entiendes? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente para que lo comprendamos. En todos los grupos sociales, en todos los grupos sociales, sean cristianos, sean judíos, etc., hay posturas disímiles y tomar a todo el grupo y darle una categoría sería un error gigante, sería un error gigante, ¿cierto? Es como si yo te dijera todos los curas son pederastras, ¿cierto? O todos los pastores son violadores, porque hay casos que han salido en la prensa, que han salido, etc. No, no, no es cierto. Es más, yo te voy a decir, nosotros tenemos cristianos aliados, aliados cristianos, aliados del movimiento por los derechos de las personas LGBT y esos cristianos aliados se la han jugado a pesar de estar en un mundo en el cual eso es un tema bastante complejo que es visto de mala manera, se la han jugado por alzar la mano y decir, nosotros estamos por los derechos de las personas LGBT y le agradecemos, por ejemplo, a la iglesia menorita, le agradecemos a la iglesia previteriana, le agradecemos a sectores de la iglesia anglicana que se la han jugado del todo por el todo por apoyarnos. No son todos los cristianos ni son todas las personas que profesan algún tipo de fe, pero hay personas con agendas, con agendas particulares que tienen y que saben que es una beta política importante y la explotan. Te lo digo, el señor que es concejal y que es pastor además, el señor que es pastor allá en Cartagena, el mismo católico ex procurador y te puedo nombrar a la señora Vivian, no se me puede escapar, que utilicen el discurso cristiano, el discurso cristiano, para hacer de eso una campaña electoral, una campaña política a través de qué? De generar odios, miedos, sobre todo histeria política. Histeria. ¿Por qué es histeria? Ya vienen los maricas a violar a los niños. Ah, pues, hasta mi mamá correría a proteger a los niños de mi casa. ¿Entiendes? Porque la histeria que generan con esas posturas esos discursos son complicados. No son todos los cristianos. Eso estoy absolutamente seguro. No son todos los cristianos. Es más, diría, diría, hay una élite cristiana. Hay una élite cristiana que sí se basa en esos discursos. Bueno, yo quiero hacer una afirmación y es que, te digo Nixon, no estamos en contra de la población LGBTI. Te lo digo, desde nuestro punto de vista cristiano, no realizamos campañas de odio, no realizamos campañas de odio. Tú no puedes decir, no, es que está esta campaña, existe una campaña, tiene nombre esta campaña, no existe. Nosotros lo que estamos afirmando es que, de igual manera, somos ciudadanos y actores sociales también, totalmente válidos, con posiciones y perspectivas claras que deseamos que también sean respetadas. y, digamos, también hemos encontrado que nosotros estamos siendo tildados de que nosotros odiamos, que nosotros estamos discriminando, te digo, pero yo creo que si piden respeto por las relaciones homosexuales, también debe existir un respeto si pensamos nosotros diferentes con una convicción heterosexual. Debe haber un respeto en doble vía, ¿me entiendes? Entonces, los cristianos también tenemos derecho a manifestar cuáles son nuestras libertades y nuestros deseos, los cuales también deben ser tenidos en cuenta dentro de la formulación del Estado. Mira, yo te voy a decir una cosa para que, entre otras, intentes también mirar a una población que está cerca a ti y que deberías prestar más atención. ¿A qué me refiero? ¿Sabes que es cerca del 90% de personas con orientaciones sexuales y identidades de género no normativas que llamamos políticamente LGBTI son creyentes? Son creyentes en este país. Mira, cuando alguien está con cifras... Son creyentes. Mira, te voy a decir, mira, son creyentes y esos creyentes cuando van a la misa, cuando van al culto, porque tienen una fe, porque creen que es el lugar donde se realizan espiritualmente, se encuentran con personas, con personas que les dicen usted es un pervertido, que es esto, esto de aquello, que es esto y esto, y ese, ese es un problema. Completamente equivocado. Sí, ese es el problema. Y el problema, mira, yo te voy a decir, por eso, por eso, mal haría cualquier activista LGBT en intentar hacer bullying cristiano. Ya, ok. Intentar hacer, ¿por qué? Porque la mayor parte de personas que viven esta condición son personas creyentes, son personas que tienen y estas personas y estas personas que están en tu iglesia, que están en otras iglesias, en otras iglesias, son las personas que se sienten más incómodas cada vez que alguien con autoridad. Y te voy a decir lo siguiente, el problema más grave de todo este tema del discurso de odio es que quien lo profesa son fundamentalmente personas con autoridad y esa autoridad les hace más responsable de lo que dicen. Bueno, Nixon, déjame hablar. Hay dos cosas. Primero, tú estás diciendo 90%. No sé qué avala esa cifra. No sé de dónde la sacaste. Yo puedo ver aquí de dónde la sacaste si me das el dato es de ese 90%. Cuando tú entras con cifras es porque está avalado por algo. No sé de dónde la sacaste. Y segundo, tú me dices que de ese 90% todos, todos ese 90% están siendo excluidos. No sé qué tan certero sea eso. Tú estás haciendo aquí en esta mesa una aseveración y la verdad es que no hay ningún fundamento para eso. Yo te voy a decir una cifra real. En la iglesia llega un joven que a los 9 años fue violado, después tuvo unas luchas bien fuertes con su identidad y él mismo lo dice. Ejerció la homosexualidad hasta los 18 años, hasta que fue la fecha en que llegó a la iglesia. con toda esta situación trágica nosotros vimos cuál fue el cambio y tú vas a ver hoy y es lo que llamamos nosotros desde el punto de vista heterosexual un hombre pues simplemente un hombre. Pregunta por acá ¿cuál situación trágica? ¿El ser homosexual? No, la tragedia de haber sido violado. Ya. ¿Ok? Para que seamos claros. Entonces, esa fue una situación trágica porque él fue engañado, lo llevaron a una casa y sucedió toda esta situación, él mismo lo cuenta y cuando una persona tiene la libertad de contar esto es porque se siente libre de contarlo sin ningún tipo de vergüenza y es el tipo de casos que llegan a la iglesia. Si lo hablamos desde el punto de vista cristiano ustedes van a ver que Jesús a la mujer que iba a ser apedreada toda la gente comenzó a tildarla comenzó a... Estaban a punto de apedrearla todo el mundo la juzgaba pero lo que hizo Jesús fue levantarla y salvarla de esa situación que eso es exactamente lo que nosotros hacemos y te lo digo con toda autoridad desde el punto de vista de ser un líder cristiano de jóvenes que conoce de primera mano la necesidad. Mira, yo te voy a... Yo parto de dos criterios. El primer criterio yo no discuto sobre los mitos digamos fundacionales o de fe de las personas porque creo que cada uno hace con ellos o cree en ellos de acuerdo a su formación etcétera y a la decisión que ha tomado de vivirlos o no vivirlos yo no voy a discutir sobre religión porque en particular ese tema no es el que me convoca y lo segundo que te quiero decir es lo siguiente nosotros no podemos pensar ni podemos partir de la idea de que las personas que son homosexuales que 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 viven su condición entonces llegan a una iglesia y ahí lo reforman y entonces ahora tenemos la cura para la homosexualidad que es la iglesia primero porque no es una enfermedad segundo de tu relato yo supongo que crees que por haber sido violado entonces ha tenido entonces problemas con su identidad no lo digo yo o sea fue escuchándolo yo estoy transmitiendo lo que él me contó lo que te quiero decir es lo siguiente muchas personas han sido violadas y no necesariamente terminan teniendo relaciones homosexuales no es no es la condición sine qua non para que alguien sea gay entonces todos los gays en algún momento fueron violados no eso es eso es mito eso es paja eso es paja no estoy diciendo que todos no estoy diciendo que todos tercero te quiero decir lo siguiente te quiero decir lo siguiente cuando yo te digo a ti que estas personas que son homosexuales pero que también son creyentes esperan esperan del lugar donde van a vivir su espiritualidad una relación en la cual no tengan que cuestionarlos por vivir y ser como son esperan eso pero que encuentran y no lo digo en todos evidentemente no es más hay una comunidad católica homosexual importante aquí en Bogotá que se reúnen que viven su sexualidad y que son cristianos creyentes y practicantes pero esa es una condición que no es no es lo general lo general es escuchar en el púlpito a un pastor diciendo que el amor que él siente por otro hombre es una aberración ese es el problema el problema es cuando cuando desde el púlpito el poder que da el púlpito usted empieza a generar preceptos que son que generan discriminación preceptos que van acompañados de la ignorancia que van acompañados de la irracionalidad porque no es racional decirle a otro ser humano que porque ama a otro entonces es un aberrado ya ok entiende y el de al lado entiende el punto tuyo entiendo el señor que está al lado de él que está sentado se asume con la legitimidad para entonces decirle a su compañero que está al lado decirle mira tú eres un aberrado de pronto de pronto el pastor ni sabe que ahí está esta persona homosexual pero el que está al lado del sentado sentado ahí en la iglesia empieza a tener y se siente con la legitimidad de discriminar al otro ese es el problema ok pero tú estás hablando de una generalidad ya te dije desde el principio o sea porque parece parece que tú estuvieras hablando de que o sea que esto es prácticamente el 100% de lo que está ocurriendo en todas partes y yo te digo y yo te digo no es así no es así claro he escuchado todo y te digo no está sucediendo como tú lo estás planteando lo que está sucediendo acá es que las iglesias están ayudando a todo tipo de personas te hago una pregunta ¿tú sabes qué hace una iglesia cristiana? yo fui cristiano no te estoy haciendo una pregunta yo fui cristiano ya ¿sabes qué hace? ¿sabes qué hace una pregunta? ¿sabes qué hace una iglesia cristiana? dime dime tú que eres el el líder de los jóvenes bueno si no me respondiste asumo que no sabes una iglesia cristiana lo que hace es tejer socialmente una ciudad un país una comunidad entonces es tú dices que nosotros odiamos y yo te digo ¿cuál odio puedes ver tú cuando nosotros a un padre de familia le quitamos la botella de alcohol que era su problema y lo cambiamos por la biblia estamos recuperando un hogar cuando nosotros sacamos a los jóvenes de las drogas tú no puedes decir que hay odio y cuando yo te hablo propiamente de un caso puntual en la iglesia que yo lo veo te puedo presentar a la persona te puedo presentar a este hombre entonces yo te digo la iglesia está cumpliendo una labor en todas las personas en todas los afros que tú dijiste en ellos ¿y de qué lo salvaste? ¿de qué era gay? ¿a quién? ¿a esa persona? no, es que yo no fui bueno, la iglesia ¿lo salvó de qué era gay? no, es que mira la iglesia es solamente te pregunto ¿lo salvaron de qué era gay? la fe de él pero lo salvó te pregunto es la palabra que usaste ¿qué? lo salvó lo salvó porque lo salvó de las drogas al otro ejemplo lo salvó del alcohol al otro ejemplo bueno, dicho por él lo salvó dicho por él mira yo estoy hablando lo que él me contó estoy hablando lo que él me dijo si me dejas hablar sí, claro ok, listo si él me dice bueno, yo tenía una confusión en mi identidad y ahora he recuperado mi identidad eso fue en palabras de él y es completamente válido porque en él, en propia carne ha vivido esta situación entonces cuando yo escucho esto entonces me doy cuenta que, oiga es diferente a como la comunidad LGBTI lo está presentando no, mira 8, 8 y 27 don Nixon entrando de este pequeñísimo corte comercial usted tiene la palabra para que le responda a Diego debatimos hoy sobre la campaña no digas que me quieres una campaña que lanza la comunidad LGBTI para exigirle respeto por el supuesto discurso de odio que manejan algunos pastores cristianos y líderes religiosos 8 y 28 no se muevan usted escucha Partida W 8 y 32 un personaje Diego Gómez activista por los valores cristianos y cofundador de la organización 1H1M un hombre y una mujer un personaje Nixon Padilla activista por los derechos de la comunidad LGBTI desde hace 10 años hoy ambos debaten sobre una campaña una campaña que lanzan esta semana no digas que me quieres a propósito de esta campaña preguntan por aquí don Nixon le pregunta Esteban Cano la comunidad LGBTI por ejemplo con estas campañas es quien promueve el discurso de conflicto donde no lo hay no no nosotros hacemos evidente evidente con estas campañas la discriminación es decir nosotros hacemos mostramos algo que se ha normalizado se ha normalizado en todos los escenarios desde el hogar el trabajo la escuela se normaliza un discurso discriminador y por esa razón es necesario hacerlo ver porque como está normalizado pues pasa de agache todo el mundo lo usa y le dicen a uno fresco cálmate que es normal puedo discrepar adelante por favor lo que pasa vamos a los hechos ustedes lo conocen bien el bus de la libertad se concibe en España se replica en otros países llega a Latinoamérica por supuesto llega a Bogotá el bus hace su entrada es de la fundación hazte oír el bus hace su entrada a la plaza de Bolívar y es agredido completamente por personas de la comunidad LGBTI aún la autoridad pues la policía que está ahí presente son les lanzan pintura bueno cualquier tipo de arengas y cómo tener la moral de después de vivir este tipo de agresiones porque nadie puede estar en contra de la premisa LGBTI son tildados de homófobos son tildados de no es que tú me estás discriminando pero cuando ocurre en el caso contrario vemos situaciones de violencia reales ustedes lo pueden encontrar ahí de hecho la W en su portal muestra un video donde pues vemos a la comunidad LGBTI agrediendo entonces pues sucedió también en España les cuento imagínense que estaba el director de hazte oír en Barcelona hablando frente a la prensa y rodean a la prensa la comunidad LGBTI agreden a personas de la prensa y por supuesto también al director de hazte oír entonces desde esa premisa es muy difícil hablar de que hey por favor amen no odien cuando está sucediendo todo lo contrario de parte de la comunidad LGBTI bueno yo no quiero dejar mucho el debate anterior solamente para para decir esto cualquier persona puede definir si practica o no la orientación sexual en la cual cree que que tiene o que asume así como un cura toma la decisión de no practicar sexo para irse a la iglesia es una decisión particular lo que pasa es que detrás de esa decisión no puede haber y es ahí donde nosotros criticamos la falacia de que su condición es una condición de aberrado de enfermo etcétera por la cual hay que motivar a la persona a cambiar su orientación a no practicar su orientación porque es un aberrado porque eso lo que genera es que esta persona esta persona cuando sienta los deseos cuando quiera amar a otra persona de su mismo sexo entonces tome decisiones radicales que pueden ser muy dolorosas para él y para su familia entonces no quería dejar esa si alguien no quiere tener sexo puede no tenerlo puede no no querer relacionarse con nadie el problema es que lo que no puede pasar es que con miedo con prejuicio con falsedades se le haga decir a la gente entonces que no tiene derecho a hacer ni a practicar su sexualidad los que más repiten acerca digamos esa palabra que tú usas de aberración y todo esto son ustedes mismos los de la comunidad LGBTI lo puedes escuchar aquí me gustaría que escucharas lo que dice la comunidad LGBTI de los cristianos que no están de acuerdo me gustaría que lo y que vieras te lo estoy diciendo yo creo que creo que no está la moral de venir y decir eso cuando vienen y agreden luego fui evangélico agreden a través de twitter agreden a través de facebook con groserías incluso metiéndose con la vida de una persona directamente te lo digo hay amenazas directas en internet tú pones ahí puedes poner incluso en google las encuentras vía twitter vía facebook lo que sea usan porque nadie se puede pronunciar en contra de la agenda LGBTI ni del lobby gay que se está estableciendo a este punto y realmente es triste es triste que digamos en esta mesa tú vengas a decir que se está haciendo un discurso de odio cuando nos están diciendo a nosotros como cristianos quédate callado porque si tú hablas entonces nos estás discriminando y te voy a poner la siguiente situación resulta que que tal que nosotros como cristianos digamos no mira en toda Colombia nosotros queremos establecer que la identidad de género sea establecida a través de la biblia porque esa es la verdad y que entonces en las clases de colegios se ore en la mañana y que también los manuales de convivencia sea todo basado en la biblia entonces no todos los cristianos piensan eso pero si los hay bueno imagínate que en este momento imagínate que en este momento iniciáramos esa campaña representante a la cámara vamos a iniciar esa campaña en un debate constitucional podemos iniciar esa campaña para decir podemos iniciar esa campaña y mucha gente lo va a avalar créeme que una gran mayoría y quedó demostrado que no es quedó demostrado en la marcha frente al Ministerio de Educación que realmente hay una gran mayoría que avala ese tipo de cosas que nosotros podamos como cristianos instaurar una educación cristiana entonces tú que me dirías frente a eso yo te diría que aquí en este país todos cabemos y por eso se necesita un Estado laico que solamente tiene cabida lo cristiano que dirías tú pues yo te recordaría que antes de la Constitución de 1991 ustedes eran minoría y no había libertad de cultos y que ustedes estaban bajo el yugo de los católicos y que nosotros todos nosotros en la Constitución de 1991 pero qué pasa qué pasa si yo quisiera hacer una campaña para que solamente los cristianos tengamos una educación cristiana y sea la regla en Colombia y la norma en Colombia y si tú me dices no entonces yo digo oye pero es que tú eres un cristofobo tú eres una persona que me está discriminando oye ¿sabes qué Nixon? tú me estás discriminando no me estás dejando poner la educación cristiana como yo quiero me estás discriminando y yo estaría en este debate diciendo eso y ¿sabes qué estaría haciendo? una campaña donde estaría diciéndole a todos oye me están discriminando estoy haciendo visible que nos están discriminando como cristianos porque no están dejando que nosotros hagamos que toda Colombia tenga la educación basada en la Biblia precisamente pero tú si quieres poner aquí precisamente algo puesto que es hay una agenda y estamos estás poniendo algo termine ese argumento Diego ya estás poniendo algo que es no solamente tiene cabida solamente tiene cabida nuestra agenda LGBTI y es nuestra visión de cómo son las cosas y es la única visión no puedes hacer no puedes hacer eso y nosotros tenemos la manera de manifestarnos y tú lo viste el día en que nosotros nos presentamos frente al Ministerio de Educación tan fuerte fue que renunció la ministra y tú lo viste entonces realmente estás jugando con algo que es estamos instaurando esto que nosotros pensamos que es y si alguien se manifiesta en contra ay ¿sabes qué? tú eres un homófobo y ese le sirve para todo oye me estás violentando porque no estás dejando hacer lo que yo quiera y entonces ¿qué tal que nosotros como cristianos nos levantemos y en común acuerdo tenemos la gente para hacerlo porque tú lo has dicho no somos una minoría somos una mayoría entonces aquí no puedes entrar con ese discurso porque ese discurso les ha servido pero la gente se está dando cuenta y la gente sabe que ese discurso ya no sirve ¿sabes? ese discurso ya no sirve y mira yo tengo las cifras de medicina legal tú me estás hablando de que no están violentando tengo el número de suicidios de 2015 tengo el número de homicidios y créeme que en un porcentaje el 0.44 dice ahí te voy a pasar incluso el dato ahí yo te paso el archivo si quieres dice que el 0.44 es comunidad LGBTI entonces realmente es muy pequeño frente a otros casos que debemos prestarle atención que realmente si hay discriminación en otros sectores de la sociedad y que hay que tenerlo en cuenta entonces yo quiero que entremos a analizar eso ok adelante don Ix mira varias cosas mientras tú te pones en un discurso absolutista yo me pongo ¿no es absolutista el discurso LGBTI? me pongo en el discurso ¿no es absolutista? te voy a decir lo siguiente nada más contrario nada más contrario al discurso de la defensa de derechos que cualquier intención de colocar un discurso absolutista y te lo digo nuestra postura la postura del movimiento social LGBT es un discurso de derechos y libertades no solamente para nosotros sino para todo el país es decir si hay alguien que te podría acompañar mañana a exigir el derecho que tú tienes de profesar la fe somos nosotros no mira eso es absolutamente mentira y eso suena bien aquí en el discurso de la mesa no te lo digo porque lo que está haciendo la comunidad LGBTI es vivir en un estado laico es decir no quiero a las iglesias cristianas cualquier intento cualquier intento de tener una postura de hegemonía de homogeneidad en un país como el nuestro es un intento antidemocrático y la única posibilidad de vivir con derechos es en democracia y la democracia es donde todos cabemos y por eso que nosotros le decimos a ustedes así como ustedes pelearon para que en esta constitución del 91 se les reconociera el derecho a ser y a tener su fe en este país nosotros peleamos nuestro derecho por ser como somos sin ningún tipo de miedo sin que nadie nos diga ni desde la escuela ni desde el púlpito ni desde la casa que nosotros somos unos enfermos ni que nosotros estamos equivocados que nosotros no podemos estar aquí y eso suena muy bonito pero eso no es verdad y te lo estoy diciendo acá de frente no es verdad porque la consigna que está llevando la agenda LGBTI es decir oye sabes que queremos aplicar una nueva educación en los colegios ¿verdad? queremos implantar la ideología de género porque esa es nuestra visión de como debería ser entonces no me hables de absolutismo porque si hay un absolutismo de parte de la comunidad LGBTI donde todos tenemos que someternos y si llegamos a hablar y si llegamos nosotros a manifestarnos entonces dice que no es que nos están violentando ustedes nos están discriminando entonces más bien es el caso contrario al querer ustedes ser absolutistas porque lo están siendo realmente nos están agrediendo a nosotros y están digamoslo así violentando lo que nosotros somos con nuestros valores si nosotros llegamos a proclamar nuestros valores ustedes dicen homófobos y realmente nos tildan de un poco de cosas y hasta con groserías y hasta con violencia y la violencia verdadera yo la veo representada en el bus dejaste oír esa es la mejor expresión de la violencia LGBTI contra quien está en desacuerdo mira como varias cosas de tu opinión que me parece que es importante que aclaremos la primera cosa es la siguiente para nosotros la pelea fundamental tiene que ver con aclarar con hacer notar que hay algunos discursos que son fundamentalmente guiados por la irracionalidad por el desconocimiento por la por la intencionalidad de señalar a un grupo social como el nuestro de manera tal que se nos aísle y se nos discrimine es decir es decir cuando usted trae un bus aquí con un mensaje ¿cuál es el mensaje? claro que dice que ni los niños ni las niñas que los niños nacen hombres y se mantienen hombres que las niñas nacen mujeres y se mantienen mujeres usted pero no esa consigna es grave esa consigna es grave te voy a decir lo siguiente cuando usted trae un bus así ¿cierto? cantidad de madres y padres que tienen niños niños y niñas trans se sienten ofendidos porque el discurso que ustedes están llevando con ese bus hace que los demás piensen que sus hijos y sus hijas son un fenómeno y no lo son son personas tal cual como ustedes porque ustedes con ese discurso están generando es una gran cantidad de opiniones para aislar a estos niños y niñas cuando ese niño niña dice no me siento bien como me vistes no me siento bien con lo que juego no me siento bien yo quiero ser distinto lo primero que se le viene a la cabeza es me están diciendo que yo no soy normal porque lo normal es lo que está en ese bus adelante Diego me sorprende la exageración a la que se puede llevar este debate cuando tú dices que estamos violentando que digamos los que estamos pensando diferente violentamos con un mensaje como ese pues me parece de verdad es gracioso decir que un niño se mantiene hombre y una niña debe mantenerse mujer y que tú te sientas agredido por eso que la gente se llegue a sentir agredida por eso entonces realmente yo veo que la comunidad LGBTI está llevando a la exageración y a través de la exageración desinformando también y y tú dices nos sentimos agredidos y sí que se hicieron sentir agredidos o sea sí que se vio que estuvieron agredidos porque agredieron ese bus que te digo o sea cuando yo veo las imágenes definitivamente resume lo que tú me estás tratando de decir acá y yo veo que los que piensan diferentes solo por decir una frase tan normal como esa una frase que siempre la hemos conocido tú dices no están violentando están están discriminando yo te digo no estamos discriminando a nadie tú te imaginas que yo yo siendo católico sacara un bus donde dijera los evangélicos son herejes están en contra del plan de Dios pero tú estás poniendo no te estoy diciendo porque es que tú lo que tienes que ver no es solamente el tema de si tienes derecho o no a dar un mensaje es cuál es el resultado de ese mensaje cuál es el resultado de ese mensaje y el resultado es que la sociedad legitima la idea de que las personas transgeneristas son fenómenos es más que hay que sacarlos de la sociedad y es por eso que cuando hay asesinatos de personas trans sobre todo de mujeres trans ¿sí? entonces se vive la situación de que nadie quiere responder por eso de que el Estado se hace el loco con eso de que hay sectores de la policía sectores de la fiscalía que no quieren investigar los casos porque creen que es sobre personas fenómenos personas que no tienen derechos ¿por qué? porque el discurso inicial con que toda la sociedad se ha venido formando es que estas personas no tienen derechos que no son que son fenómenos y es ahí donde nosotros le decimos ustedes tienen que ser responsables de lo que dicen ¿sí? si yo hago una campaña mundial o una campaña nacional contra las iglesias evangélicas porque van en contra del Vaticano y de la iglesia etcétera y gracias a eso un loco que está al lado mío que se cree todo lo que yo digo va y mata a un evangélico dime ¿quién es responsable? sus argumentos finales bueno finalmente tengo que decir que pues bueno la consigna que dice la comunidad LGBTI es que nosotros estamos promoviendo el odio afirmo nuevamente no es así con el por ejemplo pongo un ejemplo con el bus de Hazte Oír lo que dice es un niño nace niño y una niña nace niña no es un discurso de odio y no hay respeta a la comunidad trans no es así nosotros respetamos a los trans pero sus cromosomas siguen siendo XX o XY y el hecho biológico no se puede desconocer de la complejidad humana entonces nosotros estamos partiendo de esa base ahora a eso no se le puede llamar persecución u odio como lo quieren decir y realmente no hay pruebas de cuantos asesinatos o suicidios puedan llegar a ver directamente por poner una frase como esa en un bus 8 y 50 a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido usted quería decir algo final si no finalmente lo que quiero decirte es lo siguiente nosotros no generalizamos es más nosotros somos somos estamos del lado de quienes amamos de quienes creemos que es el amor lo que debe guiar la relación entre las personas entre quienes estamos aquí como ciudadanos por eso agradecemos a todos los cristianos a todos los cristianos que han levantado la voz contra las posturas más extremas de las iglesias 3-26-23-25 3-26-23-50 en Bogotá o numeral AW esto es numeral 529 llámenos y tome partido ¿y usted ya tomó partido? Fernando buenas noches ¿dónde está? en la vega Cundinamarca buenas noches buenas noches lo escuchamos tome partido bueno yo creo primero que todo que estas personas de las iglesias se autodenominan cristianos pero cristianos son los seguidores de Cristo si nosotros vemos y leemos la epístola del apóstol Pablo en Romanos por ejemplo él dice que es de malo ser homosexual malo ser alcohólico y malo comer carne pero se critica a los homosexuales se critica a los que consumen licor pero consumen carne porque solamente lo que les conviene es lo que ellos aceptan hola Jesús ¿dónde están? quería decir que no 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 existe en este mundo ninguna religión que pretenda implantar otro tipo de ideologías o posturas gracias gracias a ustedes Jesús Diego buenas noches ¿de dónde nos llama? sí buenas noches mira llamo a la ciudad de Bucaramanga y quería pues decir tres cositas la primera desde acá de Santander desde la ciudad que identifican como la ciudad de la ideología de género nace la campaña lo digas que me quieres y nace a raíz de tres situaciones que desafortunadamente el compañero del movimiento carismático internacional está reafirmando él dice que para él el ejemplo de la violencia que los LGBT estuvieron contra el bus de la libertad le parece terrible pero es que la validación del discurso que le está dando es la misma validación de discurso que nos dieron los paramilitares los guerrilleros y los helenos en muchas zonas del país donde mataron violaron asesinaron a una población LGBT donde la terapia de conversión hacia mujeres lesbianas era violarlas entonces que no se tradice una parte de esta violencia diciendo de que esa es como la síntesis de todo o sea tiene que revisar los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica David buenas noches ¿de dónde nos llama? hola hola don David aquí de Medellín lo escuchamos don David adelante tome partido bueno soy un joven de 20 años y en base a lo que están diciendo yo creo que siendo respetuoso con la comunidad LGTBI no podemos tener solamente una opinión acerca de en base a los hechos que se han vivido con una sola persona ¿cierto? en el caso de que hayan pastores que los hayan criticado o hayan tenido peleas fuertes con ellos Wilson ¿dónde está? Cúcuta lo escuchamos don Wilson tome partido miren hermano acá en Cúcuta hubo hace como 15 días póngale mucho una manifestación de gente LGTBI y tal y usted viera que eso hubo un desorden les advirtieron que no querían demasiado y todo eso y estuvo pero horrendo horrendo eso ¿no? José Vicente ¿dónde está? Buenas noches los saludo Buenas noches a todos con todo respeto yo quiero a Maduro pero bien juzgado porque Luis perdón Alex buenas noches ¿de dónde nos llama? De Zipaquirá De Zipaquirá tome partido lo escuchamos Yo también soy abiertamente cristiano y también he revisado el tema este tema que realmente es muy importante y quisiera que todos los oyentes analizáramos una cosa desde que se aprobó el matrimonio igualitario que ellos llaman igualitario ¿cuántas parejas se han casado? La vez pasada revisé y habían como unas 30 parejas 40 parejas en un país que tiene ¿cuánta población? Entonces me parece que entrar a debatir temas como este realmente habiendo tantos problemas más complejos que necesita solucionar esta sociedad realmente deja ver que estamos perdiendo un poco el foco de una sociedad que debería realmente invertir más tiempo invertir todos los recursos que puede tener para solucionar realmente y generar tejido social que finalmente es lo que se busca ¿qué hubo Luis Alonso? Buenas noches Luis Alonso ahí estábamos con Yolima Yolima ¿dónde está? Hola buenas noches ¿cómo estás? Buenas noches Yolima muy bien ¿y usted? Muy bien gracias Bueno la escuchamos tome partido yo quiero tomar partido para no sé yo creo que esto visibiliza que a veces los problemas son más internos que externos y a veces vemos demonios donde no los hay a la comunidad LGBT siempre hemos querido tenderle la mano y siempre de pronto ellos mismos han sido los que se han querido aislar y culparnos de algo que no existe Ivonne buenas noches ¿dónde está? Hola desde Bogotá ¿la escuchamos? Yo también no opino lo mismo que Yolima están victimizándose fuertemente la verdad yo soy cristiana hace 19 años y la verdad yo nunca he escuchado a mi pastor tratarlos como tal vez lo afirman por el contrario abrimos las puertas y queremos pues que sean parte también de nuestra comunidad Gabriel ¿dónde está? Buenas noches Gabriel ahí estaba Buenas noches Buenas noches Gabriel lo escuchamos Bueno yo quiero decir una cosa estoy de acuerdo con los dos los dos personajes que están ahí primero que todo lo de los hombres nacen hombres y las mujeres mujeres es muy cierto y de hecho está escrito en la Biblia pero no estoy de acuerdo tampoco con que los cristianos vengan a lavarse las manos a creérselos tantos porque no lo son 8 y 56 muchísima gente llamando pero tenemos que despedir nuestro programa ya a usted don Diego Gómez gracias por venir a Partida W a este debate muchas gracias a ti gracias a todo el equipo de trabajo que tienes aquí en Partida W y gracias por esta oportunidad del debate y muchas gracias bueno Nixon Padilla gracias por acompañarnos también en este debate en Partida W hombre mil gracias mil gracias no sabes lo inmensamente agradecido que estoy por este espacio porque creo que solamente abriendo el debate podemos avanzar 8 y 57 a propósito mañana de 8 a 9 solo en W Radio en el sistema W Radio los debates de Partida W mañana otro debate candente candente